Isaías 25 cántico de alabanza por el favor de Jehová Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción Refugio contra el turbión, sombra contra el calor Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños Y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos Banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados De gruesos tuétanos y de vinos purificados Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos Y el velo que envuelve a todas las naciones Destruirá a la muerte para siempre Y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra Porque Jehová lo ha dicho Y se dirá en aquel día He aquí, este es nuestro Dios Le hemos esperado y nos salvará Este es Jehová quien hemos esperado Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación Porque la mano de Jehová reposará en este monte Pero Moab será hollado en su mismo sitio Como es hollada la paja en el muladar Y extenderá su mano por en medio de él Como la extiende el nadador para nadar Y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos Y abatirá la fortaleza de tus altos muros La humillará y la echará a tierra Hasta el polvo Amén